Hola jóvenes, ¿cómo están? Les habla Luis Enrique, su maestro de artística. Siguiendo con la temática del folclore hondureño, hoy veremos la biografía de Jorge Montenegro, el creador del programa Cuentos y Leyendas de Honduras. Jorge Izaguirre Montenegro, el hombre de leyenda, nació en 1940 en el popular barrio abajo de Comayagüela. Enfrentó desde temprana edad a la pobreza, razón por la que se vio obligado a trabajar desde muy joven, junto a su madre, Josefa Montenegro, oriunda de Danlí. A pesar de que vivió una niñez muy austera, él fue muy feliz, y junto a su amigo, Germán Alan Payer, otro gran escritor y comediante hondureño, ambos se ganaban la vida lustrando zapatos, y compartían el sueño de un día poder trabajar en una emisora radial. Eso los motivó a seguir adelante y convertirse en profesionales. Estudió la primaria en la Escuela Álvaro Contreras, ubicado en el barrio abajo de Comayagüela, y se graduó como perito mercantil y contador público. Su afición por las historias y leyendas hondureñas la adquirió gracias a los relatos de sus tías María Manuela y Rebeca Lainez, quienes le contaban aterradoras historias sobre espantos que salían en la noche. Esas aterradoras historias quedaron plasmadas en su memoria, y así nació el incentivo de recopilar estas historias folclóricas hondureñas para un día poderlas contar a una gran audiencia. Su pasión por la locución comenzó en Radio Morazán, una de las primeras emisoras de Tegucigalpa. Tiempo después trabajó en Radio Comayagüela, pasando por HRN hasta llegar a Radio América, donde tenía el programa radial Radio Teatro. Es ahí donde nació la idea de narrar las historias que siempre escuchó de niño. Cuentos y leyendas de Honduras nació un 9 de septiembre de 1964 en Radio América. Todo comenzó de forma inesperada. Cuando Jorge Montenegro finalizaba su programa Radio Teatro, su jefe le pidió colaboración con un nuevo espacio radial. En ese momento le vino a la memoria aquellos recuerdos de infancia, cuando sus tías les narraba aquellos cuentos y aquellas leyendas de terror. Justamente entonces narró la primera historia que fue La Sucia. Desde aquel día los radioescuchas quedaron prendidos, no solo por las historias, sino que también por el estilo de narrar que tenía Jorge Montenegro. Pero cuando don Guillermo iba a entrar en la casa, algo extraño sucedió. De pronto sintió un gran miedo y una mano invisible lo sujetó. Adentro de la casa, la que él había visto como la mujer que buscaba, en realidad no era otra cosa, nada menos que la sucia. El caballo que estaba atado a un árbol de guayabo relinchó furiosamente, tratando de escapar como si alguien lo estuviera fustigando. Don Guillermo, que era un gran jinete, logró subirse a su caballo emprendiendo veloz carrera, mientras que a su espalda se escuchaban las carcajadas diabólicas. ¡No! ¡Taballito! ¡Taballito! ¡No! 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 En un inicio Jorge Montenegro narraba todas las historias, pero con el tiempo armó su grupo de actores, para dar vida a esas historias que todos recordamos. La Sucia, El Cadejo La Carreta Fantasma, entre otros Han pasado décadas y el programa sigue vigente Actualmente podemos escucharlo en Radio Nacional de Honduras Tal fue el éxito del programa Que en 1972, Jorge Montenegro escribió la primera edición de Cuentos y Leyendas de Honduras Con relatos que han sido transmitidos a miles de hondureños dentro y fuera de nuestras fronteras Y no podemos olvidar el estreno de la película Cuentos y Leyendas de Honduras en el 2014 Cuyo libreto original proviene de sus escritos Jorge Montenegro no solo se dedicó a recopilar las leyendas folclóricas hondureñas También investigó y recopiló plantas medicinales que utilizamos los hondureños en casos de enfermedad o molestias Y lo plasmó en un libro llamado Así se cura mi pueblo Otro interesante libro que escribió fue Extraterrestres, el fenómeno ovni en Honduras ¿Cuándo será el fin del mundo? Libro que trata sobre las profecías del fin de los tiempos También escribió un libro de refranes populares y tres libros humorísticos A lo largo de su carrera como escritor y periodista Trabajó en diferentes medios escritos como Diario La Tribuna y la revista Cheque Por su contribución a la cultura y folclore hondureño Fue galardonado con los siguientes premios Laurel de oro del Ministerio de Cultura Medalla de oro del Congreso Nacional Micrófono de oro por la Municipalidad de San Pedro Sula Jorge Montenegro falleció de cáncer el 8 de febrero del 2018 A la edad de 77 años Y debido a su entrega y dedicación a las tradiciones hondureñas Se celebra en su memoria el Día del Folclore Hondureño El cual se lleva a cabo el 9 de septiembre de cada año Esta fue la biografía de Jorge Montenegro Otro ilustre hondureño que contribuyó a la cultura y folclore de nuestro país Y que gracias a Dios Hoy en día podemos seguir escuchando su legado en la radio Muy bien jóvenes, eso ha sido todo por esta ocasión Nos estaremos viendo próximamente Se cuidan, bye bye ¡Gracias!